¡Ah! ¡No, por favor! ¡No quiero que me pinchen, no! ¡No te vamos a pinchar! ¡Sí, que alguien me ayude! ¡No, tranquilo! ¡Ah, me quieren hacer daño! Papu, ¿por qué te pones así si no te vamos a pinchar? ¿De verdad? Claro, solo te vamos a dormir un poco. ¿Para qué? Es que te vamos a quitar algo. ¿Mi sensualidad? Tus huevitos sobrosos. ¡Sí, mirad mi baile sensual! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Eso me ha dolido mucho! ¡Ay, qué dolor! ¡No me miréis! ¡Hola, papu! ¿Cómo estás? ¡Dame un besito! ¡Sí, qué rico! ¡Dame más así! ¡Oh, me pica el papu! ¡Taracacá! ¿Qué es eso? ¡Oh, es un pájaro! ¡Y vosotros, admirad todo mi poder! ¡Sí, eso me ha dolido! ¡Un momento! ¡Son mosquitos sabrosones! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Da, da, da, darle a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete! ¡Y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, dale a like! ¡Suscríbete! ¡Y serás muy sensual! ¡Oh, sí!